La inquietud por crear un Consejo Económico, Social y Ambiental de la Región Centro-Occidente de México ha llegado hasta las universidades para colaborar con el sector privado para que la zona logre mejores beneficios de infraestructura. Sí, mire, iniciamos originalmente el Consejo que nació con este proyecto fue el de Jalisco. Después de Jalisco nos surgió la inquietud para poder hacer una zona económica que nos permita competir ante el mundo y ante los Estados Unidos y ante Asia por la situación del desarrollo económico. Y en base a eso comenzamos a tener relación con los estados vecinos y ahora estamos hablando de conformar una unión con Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, Carétaro, San Luis Potosí y Colima. Y en ese hemos ido caminando y esta es la cuarta reunión que tenemos ya por esa finalidad. La primera reunión la tuvimos en Guadalajara, después fuimos a una reunión en el Senado de la República para manifestar nuestro proyecto a los senadores y lo pudieran empujar para ver si se puede hacer una ley que permita la conformación de la Unión de los Estados. Enseguida pasamos a tener otra reunión en Aguascalientes, después pasamos a Morelia y ahora en la actualidad venimos a Zacatecas. José Luis Sánchez, consejero de la Universidad Autónoma de Guadalajara, reconoció que el empresario José Bonilla ha sido un artífice para que el Consejo Económico se pueda implementar en el estado de Zacatecas. Originalmente en Fresnillo, con Pepe Bonilla, conocido por todos, que él le surgió la inquietud y él había organizado ya una agrupación de este tipo en Fresnillo. Ellos comenzaron, luego nosotros supimos de esto, nos acercamos a ellos y a través de él se trajo la iniciativa al señor gobernador, al nuevo gobernador que tenemos aquí en Zacatecas y él aceptó, creo ya, un Consejo Económico para Zacatecas y han tenido una total apertura. Creo que han visto esa gran posibilidad que tenemos si nos unimos y podemos hacer que esto pueda crecer y acristalizarse en proyectos, sobre todo que llamamos transversales, proyectos que permitan que beneficien a todos los estados y que uniendo recursos podemos tener. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.